Yo muriendo en ansios, dolor, decime qué hago acá ¿Y si me a qué miras? ¿Y si me a qué esperas? Mi sueño ya no tiene rol, mi sueño no tiene colegio Sin nada hay que pensar, sin nada hay que dejar No te faltes, no te faltes No te faltes, no te faltes Somos los fantásticos, somos hijos del sol Nuestra mente pensada en la derecha de Juan Somos los fantásticos, somos hijos del sol Nuestra mente pensada en la derecha de Juan No te faltes, no te faltes No te faltes, no te faltes Nos te faltes Voy a bailar al cielo, a cambiar este cambio, voy a bailar al cielo. Voy a bailar al cielo, los espantes, los espantes, los espantes, los espantes. Voy a bailar al cielo, los espantes, los espantes. Voy a bailar al cielo, los espantes, los espantes. Voy a bailar al cielo, los espantes. Voy a bailar al cielo, los espantes. Voy a bailar al cielo, los espantes.